Más de 8.000 personas se reunieron en el pabellón polideportivo de la Fuente de San Luis de Valencia para acompañar a los alumnos de la Universidad Católica San Vicente Mártir en el día de su graduación. Enfermería, magisterio, ciencias del mar, ciencias del deporte o psicopedagogía son algunas de las 13 titulaciones que obtuvieron más de 1.300 estudiantes. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad, Monseñor Carlos Osoro, quien invitó a los jóvenes a ser como el buen samaritano en el ejercicio futuro de sus profesiones. Vosotros sed de aquellos que teniendo un título os paréis ante quien más nos desida y ejercáis siempre nuestra profesión, la que hoy se os da con un título también para que la ejercáis con la nobleza de hombres y mujeres que quieren buscar siempre y vivir en la verdad, la ejercáis siempre mirando a aquellos que más lo necesiten, aquellos que más tirados estén y aquellos que vosotros queréis darles la mano para levantarles. El acto también estuvo presidido por el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Alfredo Pérez, así como el vicecanciller José Tomás Raga y la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, quienes tuvieron palabras de felicitación y ánimo para los graduados. Durante la ceremonia intervinieron representantes de los alumnos de las distintas promociones. También la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, Romana Martínez, habló en representación del claustro. La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martín, cuenta con más de 9.000 alumnos e imparte estudios en 18 titulaciones agrupadas en seis facultades y una escuela universitaria. La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martín, cuenta con más de 9.000 alumnos